Ya, ¿cómo vivió el terremoto dentro de la iglesia? Pues no fue tan imprevisto que nos pilló a todos así en ascuas, realmente yo creo que no habíamos que hacer, y tan fuerte. Yo doy gracias a Dios en el sentido de que la noche anterior había estado la misa lleno del templo, completo, completo, y el día de la fiesta normalmente vienen pocas personas, que son los rezagados o adultos mayores que no vienen en la noche. Entonces, por eso había poquita gente, pero la impresión tan inesperada, un día de fiesta tan lindo, todo era maravilla, la noche de paz y todo eso, entonces ni por la mente pensar en algo así. Entonces la experiencia fue muy fuerte, muy fuerte, y la impotencia ante esa realidad, ¿qué podía hacer uno? Yo me imaginaba que el templo, y me venía, y yo pensaba en una de esas se va, pero ni siquiera tenemos tiempo como para arrancar, entonces tampoco me... un poco paralizante, porque uno no sabe si eso va a seguir, cómo va a terminar, pero fue fuerte, realmente una experiencia muy fuerte. ¿Cómo reaccionaron los fieles con el terremoto? Yo creo que algunos arrancaron hacia las puertas, otros... pero la mayoría yo vi que se quedó, y de hecho después querían que termináramos la misa, otros querían... y después los otros me dijeron, pero denos la comunión, no nos vamos a ir antes, entonces ya les di la comunión, y después les dije, ya vayan a su casa, porque estaban preocupados, no sabían cómo estaban sus casas, así es que... pero incluso algunos querían quedarse. Me gustó mucho una abuelita, y ella dijo, padre, ¿por qué tienen miedo? Dijo, si no estamos solos, aquí en la iglesia no estamos solos, de las más ancianas, y se fue, la última que se fue. Pero bonita la reacción, me dio susto, una de las señoras estaba tendida boca abajo, y estaba entre dos bancas, yo me dio susto, que pensé que se hubiera golpeado, y eso hubiera sido muy lamentable. Pero afortunadamente no, por lo visto se desmayó, o se tiró al piso, pero cuando la empezamos a levantar, se levantó, y como si nada hubiera pasado. Así que bien. ¿Usted cómo cree que resistió la iglesia ese terremoto? Yo veía, a ver, la iglesia, yo tengo clara noción que la iglesia está reparada, la torre, y la mitad de la iglesia, un costado, pero el otro costado está todo apolillado. Entonces eso me dio susto, porque el estar apolillado, o sea, y apolillado, apolillado, entonces eso no da ninguna garantía. Pero encontré que resistió muy bien, porque no hay, fuera de alguna fisurita, fuera de un costado, la pared del costado, que se notan unos centímetros, que parece ser que se abrió un poquito, pero de lo demás nada, o sea, no hay ninguna huella de lo que hubiera pasado. ¿No? Bien, muy bien resistió. A pesar de que teníamos clara noción de que la mitad, un costado completo, o falta repararlo. ¿Y la iglesia tiene como 200 años o...? No, esta debe tener, esta dicen que es de 1903. Ya. Debería tener 113 años este templo. Ah, ya. O sea, esta tiene 200 y más, pero en templos sucesivos. Ya. Pero aquí parece ser lo más grave, es decir, los incendios. Sí. Entonces, o algún otro terremoto, pero creo que esta es la tercera iglesia grande, porque al principio me imagino que fue iglesia pequeña, hasta que hicieron el templo grande. Ya. Y de ese templo grande dicen que esta es la tercera reconstruida. Y esta es de 1903, por lo tanto tendría 113 años. 113 años. 113. Igual es añosa, ¿no? Sí. Igual esta iglesia resistió el terremoto del... Del 60, sí. Por lo visto, porque la única historia que hay es de que cuando cayó para ese torbellino temporal grande, en 97, 98, ahí cayó la torre. Sí. Pero eso pasó en toda la isla, yo estaba en Chaitén en ese tiempo, en Chaitén volaron techos completos, como el techo, como la tapa de una casa, y volaron completísimo en Chaitén. Sí. Ahí. Y pasó en todas partes, en el Obispado de Naukú también nos pasó que voló como si nada. Y ahí cayó la torre, pero eso fue de otro tipo de problema. Pero fuera de eso, no, no hay ninguna otra historia, y se ve que por lo menos lo de este lado, que tiene la alerce, está tan gastado el alerce que está como papelillo, o sea, pero el tiempo lo gastó, la lluvia, no es que deteriora por otro motivo. Así que bien. Cambiando de tema, el tema de los santos, para la restauración, ¿qué se hace en estos casos? Acaba de venir de Monumentos Nacionales un arquitecto que andaba, porque ellos andaban haciendo, recolectando información en los 16 templos para ver cuáles fueron los daños. Afortunadamente el daño del templo no tiene nada, pero las tres imágenes se hicieron daño más o menos severo. O sea, las tres imágenes de... De una de Sagrado Corazón, de adelante. De atrás, la Virgencita... No, todo eso está bien. ¿No le pasó? No. El Sagrado Corazón, San Judas Tadeo y San José. Esas tres imágenes son clásicas. Sí, ¿cuál? Esas tres se dañaron. El rostro, lo demás está impecable, pero el rostro. Entonces ahí van a ver ellos si encuentran algún restaurador para que queden y que vuelva toda a su normalidad. ¿O sea, ellos se encargan del... Ellos quieren ver si van a... Porque como son patrimoniales, son 100 años o más, yo creo que esas tienen más todavía. Ya. Pero ellos van a ver porque tienen que ser algún especialista, pues no... Sí, pues sí. Y la otra, dos imágenes chicas que se hicieron daño, pero esas las restauran que tenemos en Castro, gente que las va a restaurar y... Así que mayormente no es problema. Ya. Y lo último, un mensaje para los fieles. Ay, desde que llegué yo aquí ya son seis años. Una de mis tareas, de mis sueños, ni tarea ni logro que esperaba, era cómo profundizar en la fe. Yo creo que nos hace... Estamos viviendo un tiempo tan acelerado, en los cuales los valores están en cuestionamiento permanente. Y los cristianos nos han echado por tierra los valores, prima, no sé, el desorden, el aborto, los robos, la delincuencia. Y los cristianos como que estamos un poco así aletargados. Conversaba con dos pastores para el cambio de mando del alcalde. Y conversábamos y le decía yo, ¿qué está pasando con los cristianos? Que estamos tan aletargados, están ahí, como que no pasa nada. Y especialmente los valores que son lo que mantienen al cristiano. Entonces, mi idea es seguir trabajando, esté aquí o esté donde esté, para afiatar la fe y que los valores cristianos nunca pasen. Porque es lo que nos trae, primero, estabilidad aquí y buena convivencia, sana convivencia. Y segundo, la misión o la vocación del cristiano, que es de trascendencia. O sea, nosotros no estamos aquí para llegar y morirnos y hasta ahí se acabó todo. Porque si es así, nos vamos para la casa, eso lo he dicho de siempre. Entonces, tenemos que, siempre la mirada debe ser mirada de eternidad. Y como que la hemos ido perdiendo nuestra identidad. O sea, esto de la globalización nos ha manipulado, los medios de comunicación nos manipulan. Y nos dejamos llevar por cosas que no corresponden. Entonces, a trabajar más, a profundizar más, y que el Señor nos toque más. Y lo otro, yo creo que también aquí hay mucha idea de que el cura es el que tiene que hacer las cosas, o la monja tiene que hacer las cosas, y el Papa lo ha dicho de todas las formas. La iglesia somos todos los bautizados y todos tenemos la tarea de cambiar este mundo. Todos. Todos y cada uno. Todos los bautizados somos discípulos misioneros. Discípulos para escuchar al Señor, pero misioneros para anunciarlo. Y anunciarlo con el testimonio de vida, que es lo que lo hace. Entonces, ahora esperamos que, bueno, fue un año así, en que los valores, creo que yo, han tambaleado. Pero en lo demás bien, yo creo que fue un año de buena convivencia. Muchos robos, mucha delincuencia. Ya está tomando también acá. He escuchado bastante droga por distintos lados. Lugares donde no se imaginaba uno que lo había. Pero, bueno, en la familia, o sea, la clave, ahí va la familia. La educación formal en los colegios, ojalá con valores cristianos bien claritos, y la informal en la casa, que también tiene que ser, pero, clave, para que no caigamos. Pero, bien, yo creo que hay que, nunca hay que perder la esperanza. Yo creo que lo peor es perder la esperanza. Ahí estamos perdidos. El que pierde la esperanza está perdido. Entonces, fe, primero en nosotros, en los demás, porque hay mucha desconfianza en los demás hoy día, y en Dios. Esperanza, y como dice el refrán, esperar contra toda esperanza. Y tercero, el amor. Son las tres virtudes teologales. Si amamos, y si nos amamos, somos capaces de llegar hasta el cielo. Muchas gracias. Muy bien.